¡Aplausos! 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 ¡Si me llevas la contraria! ¡Más quiero de ti! Como la llama, como la nieve Como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro Para curar lo que siento él A veces frágil, a veces fuerte Me da la vida, me da la muerte Vamos corriendo detrás del viento Soltándolo contra el tiempo Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Y ahora solo quiero cantar Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Eres a quien yo le quiero cantar Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti Si tengo algo verdadero, esa eres tú Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí ¡Feliz año!